Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, incluso más agradable, nunca mejor dicho con este vídeo, esta fase de incertidumbre debido al coronavirus. Seguimos con el tema de mindfulness. Quiero ayudarte a aplicar esta disciplina a tu día a día en esta fase, que es tan útil el mindfulness precisamente para esta fase, ¿no? Espero que hayas visto otros vídeos y que le estés sacando partido de esto y hoy te voy a hablar de otro elemento, otro elemento del que hablo en mis cursos de formación para la Universidad de Murcia y te invito también a que veas la información que te dejo aquí abajo porque es posible que cuando tú estés viendo este vídeo haya alguna convocatoria para alguna edición online que puedas hacer desde casa, ¿no? Bien, y bueno, ¿qué quiero decirte con el vídeo de hoy? Hoy te quiero hablar del concepto de amabilidad, ¿no? Amabilidad, cómo aplicar la amabilidad desde el mindfulness a esta situación, ¿bien? Estoy escuchando periodistas, divulgadores que están diciendo que notan que las personas en esta fase son más amables. Bueno, depende, depende de cómo están procesando esto, ¿no? Si lo procesas desde el miedo es posible que incluso entres en todo lo contrario, en mecanismo autoprotectivo y te sientas más susceptible, ¿no? Y que esto provoque que las relaciones con las personas con las que convives sean más difíciles, ¿no? Si te está sucediendo esto, este vídeo es para ti, te puede ayudar muchísimo. Si, sin embargo, estás siendo amable, bueno, también te puede ayudar a mantenerte amable y además admirar esta amabilidad desde otra perspectiva, que es la perspectiva precisamente del mindfulness, ¿no? ¿Qué significa aplicar la amabilidad? Aplicar la amabilidad significa generar un, digamos, un movimiento energético, así te lo voy a decir, aunque pueda parecer un poquito etéreo, ¿no? Aquello que te voy a decir. Un movimiento energético desde ti hacia afuera, ¿vale? Y, ojo, digo, desde ti hacia afuera y no necesariamente desde ti hacia otros, porque la amabilidad no necesariamente es con otras personas, puede ser con las cosas, con los objetos, con la naturaleza, ¿bien? Es algo que surge de ti hacia afuera y que haces para ti, no para afuera. Eso es muy importante, te hablaré de ello al final de este vídeo. Este movimiento de ti, de dentro de ti hacia afuera, tiene que ver con amar, que es amar, amabilidad, amar, que es dar, ofrecer, ¿bien? Ese ofrecimiento claramente va de dentro hacia afuera, ese es el movimiento energético, ¿eh? ¿Y qué es lo que damos? Damos lo mejor de nosotros, claramente, damos la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, si quieres aplicar la amabilidad desde el enfoque del mindfulness, lo que puedes preguntarte y plantearte en determinadas situaciones o en distintos momentos del día, si quieres, incluso te puedes poner una alerta en tu teléfono cada tantas horas que te llegue la alerta con la pregunta ¿Acabo de dar lo mejor de mí? ¿Acabo de ofrecer lo mejor de mí? O mejor dicho, incluso, con esta pregunta lo vas a entender quizás mejor. ¿Estoy ofreciendo la mejor versión de mí mismo? ¿Acabo de ofrecer la mejor versión de mí mismo en lo que acabo de hacer? Esa es la pregunta a la que trato, te invito a que le des respuesta, no tanto con las palabras, ¿no? Sino con las acciones. En el momento en el que tú le pones conciencia, vas contestando tres, cuatro, cinco veces a lo largo del día a esta pregunta, posiblemente empieces a interiorizar qué es lo que puedes hacer. Empieza tu cerebro automáticamente a buscar respuestas y soluciones a esa cuestión, incluso cuando no sabes si lo estás haciendo adecuadamente. Y recuerda, no hay una entidad moral que va a juzgarte desde fuera y va a decir si lo estás haciendo bien o mal. Olvídate de eso. Trata simplemente de ser tú tu propia autoridad moral. Por tanto, y voy a ese punto en el que te decía que iba a retomar al final de este vídeo, es muy importante que tú este movimiento energético de dentro hacia afuera lo realices para ti y no para los demás. Lo realices no buscando la aprobación de los demás como si hubiera esa entidad, por así decirlo, ¿no? Esa entidad, esa autoridad externa que te va a juzgar bien o mal. No, no es para eso. Lo estás haciendo para ti. Lo estás haciendo para sentirte bien y a gusto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú empiezas a ser consciente de que estás ofreciendo la mejor versión de ti mismo, de alguna manera entras en paz contigo mismo, con tu propia ética, con tu propia moral, ¿no? Y te empoderas. ¿Por qué? Porque te ves capaz de ofrecer cosas buenas, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor te puede haber sucedido a lo largo de este confinamiento, sobre todo si convives con alguien, ¿no? De haberte enfadado y luego haberte enfadado contigo mismo por haber reaccionado mal, ¿no? Ese ti mismo que se está juzgando porque sabe que de alguna manera no ha ofrecido lo mejor de sí mismo. Bueno, tampoco, digamos, te le des tantas vueltas a ello cuando eso te sucede y te castigues por ello. Trata simplemente de plantearte qué es lo que puedes hacer si en otro momento dado te encuentras ante una situación similar que vas a querer afrontar diferente desde ese prisma de la amabilidad. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Estás siendo amable con las personas a tu alrededor? ¿Estás ofreciendo la mejor versión de ti mismo? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los impedimentos que estás encontrando en ello? Te espero en los comentarios de abajo para que me lo digas y así voy a tratar de poderte ayudar respondiéndote a ellos. Bien, como siempre, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita, que lo sepas. Van a salir más vídeos como este, por tanto, si te ha gustado, suscríbete porque así vas a recibir un mensaje mío en el momento en el que publique el siguiente vídeo para que puedas acceder a él lo antes posible. Bien, ese vídeo va a llegar dentro de muy poquito, así que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!